Y todos los demás saludos saldrán en un siguiente video, ya saben que todos tendrán el suyo, y muchas gracias por su apoyo, espero les guste esta nueva teoría y les quiero pedir un favor que chequen el video que está en la descripción. Bueno, sin más, comencemos. Esta historia comienza cuando Naruto era un niño, él pasaba todos sus días solo, siendo rechazado por todas las personas de la aldea, y cada día les iba teniendo más odio por como lo trataban. Un día Naruto se encontraba llorando en un columpio y escuchó una que le decía no llores, tú eres un gran chico y vales mucho, la gente de esta aldea está maldita por el odio. Naruto voltearía y vería a un tipo con una máscara y al preguntarle su nombre, este le diría que se llama Tobi, y que lo ha vigilado y sabe por lo que ha pasado, y él quiere ser su amigo. Después de platicar un rato Tobi le diría que lo acompañe, que se irán lejos de la aldea, que él lo entrenaría para ser un gran ninja, además de que quería que se uniera a su equipo de nombre Akatsuki, el cual traerá la paz al mundo. Naruto terminaría aceptando y se iría con él, al llegar a su guarida le presentaría a los otros miembros y por un momento confundió a Itachi con Sasuke, lo cual sorprendió mucho a Itachi. Después de eso le contarían a Naruto la verdad del Kyuubi y que lo ayudarían a controlar su poder. Mientras en la aldea el tercer Hokage se preocuparía un poco tras la desaparición de Naruto aunque lo mantendría en secreto. Naruto entrenaría dos junto con Tobi con el cual aprendería a usar Jutsus de las cinco naturalezas, además de que sería muy bueno en su tail Jutsus. Naruto ya con 12 años, siendo el miembro de Akatsuki y el compañero de Itachi, además de que Itachi sería su nuevo maestro. Itachi le tomaría mucho cariño a Naruto ya que le recordaría a su hermano Sasuke. Naruto seguía su entrenamiento con Itachi y él le ayudaría a controlar el chakra del Kyuubi y siendo un secreto para los demás miembros de Akatsuki, además de que Naruto ya no era el mismo, ahora era alguien que no tenía miedo a matar y cada vez se hacía más malo por el odio que tenía. Mientras el equipo 7 estaría conformado por Sasuke, Sakura y Sai, y ellos nunca hubieran peleado contra Sabusa ya que nunca se les asignó esa misión y solo hacían misiones normales de Genin. Y en los exámenes Chunin pasaría casi todo igual, siendo que esta vez en las finales Sai perdería contra Neji y Sasuke junto con Neji, Kakashi y Gai, derrotarían a Gaara y al Shukaku, y todo lo demás sería igual incluyendo la muerte del tercer Hokage. Y en ese momento Naruto e Itachi irían a la aldea de la hoja para ver la situación y vigilar a Sasuke. Al estar en la aldea se encontrarían con Kakashi, Asuma y Kurena y ellos se sorprenderían al ver que Naruto acompañaba a Itachi, ya que nadie había sabido de él en varios años. Después de eso la pelea comenzaría, Itachi pelearía contra Kakashi mientras que Naruto pelearía con Asuma y Kurena y justo cuando iba a matar a Kurena y llegaría Gai junto con un grupo de 10 cazadores Anbu, los cuales salvarían a Kakashi que ya estaba inconsciente por el Tsukuyuni y a Kurena y que ya estaba muy herida. Naruto decidiría pelear en serio así que empezaría a usar el chakra del Kyuubi usando el manto de chakra de 3 colas y junto a Itachi rápidamente irían derrotando a cada uno de los cazadores Anbu. La pelea se prolongó mucho lo cual dio tiempo de que llegaran más ninjas y uno de ellos era Sasuke que al ver a Itachi liberaría la marca de maldición y lo atacaría con su Chidori, pero no lograría tocarlo ya que no era rival para Itachi, pero en lugar de usar su Tsukuyumi como en la historia, esta vez Naruto le diría que lo deje pelear contra él, a lo que Itachi aceptaría ya que él tenía planes para los dos en el futuro. Después mientras Itachi pelearía contra los otros ninjas, Naruto empezaría a pelear contra Sasuke, pero él no sería rival para Naruto ya que no era tan fuerte, después Naruto derriba a Sasuke, dejándolo herido, y en ese momento Itachi le dice que se retiren, a lo que terminan escapando sin problemas. Después de un momento llegaría Jiraiya al lugar donde fue la batalla y al enterarse de que Naruto estaba con Itachi se sorprendería mucho y sabía que tenía que ir a buscarlo y ayudarlo. Mientras Naruto e Itachi escapaban él le contaría a Naruto la verdad del porqué asesinó a su clan y de lo que significaba Sasuke, Naruto le preguntaría a Itachi que por qué le decía eso, y él le respondería, porque tú eres como mi hermano Naruto, lo cual lo sorprendería bastante, además de que Naruto admiraba mucho a Itachi, pero también le tomaría odio a la aldea. Mientras Jiraiya se había ido de viaje para buscar a Tsunade, y Sasuke junto con Kakashi estarían en el hospital, aunque Sasuke seguiría entrenando ahí, ya que estaba furioso por no poder haber hecho nada contra Itachi y haber sido derrotado por Naruto, el cual la última vez que lo había visto era un payaso y el peor alumno en la academia. Naruto junto a Itachi seguiría entrenando y preparándose para capturar a las bestias en un futuro, mientras que Jiraiya lograría convencer fácilmente a Tsunade de que sea la quinta Hokage y no se enfrentarían a Orochimaru, ya que este se dio cuenta de el momento por el que pasaba Sasuke y decidió ir por él, logrando convencerlo y llevándoselo lejos para entrenarlo, mientras intentaría recuperarse de sus brazos, para así obtener el cuerpo de Sasuke con su máximo poder. Después Jiraiya llegaría a la aldea con Tsunade, nombrando la quinta Hokage y ella curaría a Kakashi. Ya Kakashi recuperado sería informado por Sakura que Sasuke se había ido con Orochimaru, lo cual lo preocupó mucho y rápidamente le informó a la Hokage y después de eso Kakashi y Jiraiya formarían equipo para intentar recuperar a Naruto y Sasuke. Bueno esto es todo por el video, espero les haya gustado, y si fue así dejen su like y si eres nuevo suscríbete al canal, y te invito a ver todos los videos que tengo, también a compartirlos con tus amigos, y muchas gracias por su apoyo en serio, son los mejores, gracias.